Bueno, la verdad que muy contenta, la verdad de volver al ruedo, porque después de estos años que han sido bastante baqueteadores para todos, la verdad que muy contenta de poder volver a la actividad musical que es la que a mí me gusta particularmente, más allá de dar clases, cantar yo, que es mi carrera personal y que la disfruto muchísimo. Y hacerlo acá en Villa del Rosario para mí es muy importante, más aún siendo invitada a un encuentro de mujeres, que me parece que tiene mucho contenido social para poder trabajar y mis canciones están en su salsa, así que súper agradecida a Pachi por la invitación y bueno, que lo disfruten, que podamos compartir y que se siga haciendo esto, porque la verdad está muy bueno. Bien, bueno, independientemente de esta actividad del día de hoy, digo, en general, ¿en qué proyectos andás? Y la verdad que estoy sacándome las ganas de cantar mi disco, hemos estado en la falda del Carmen, en las sierras, estuvimos en San Luis, bueno, ahora tengo un par de fechas en Buenos Aires y bueno, y vamos a seguir trabajando con Maestro Serrano por ahora, estamos haciendo un acústico de lo que es mi disco, mi disco en realidad salió antes de la pandemia y bueno, no pudimos hacer presentación en nada del disco porque sucedió todo esto de que nos metieron para adentro y quedó todo ahí en stand-by, y ahora volver, viste, era como un disco que nunca presentamos, nunca nada, quedó el disco, salió buenísimo, y gente que conoce las canciones y pudimos compartir el Día de la Mujer, previo a la pandemia en la plaza, pero fue lo único que pudimos hacer, y bueno, o sea, volver a juntarnos, ensayar el disco, como si, viste, nunca, hacía años que no lo tocamos, para mí es como muy, muy lindo volver ahí, y bueno, estamos haciendo eso, estamos saliendo a tocar mis canciones, y bueno, trato de hacer la mayoría del disco, que no tuvo tanta proyección, tanto trabajo, digamos, escénico, porque el laburo del disco fue un laburazo que nos llevó más de ocho años, tiene mucho trabajo ahí, pero no lo pudimos llevar a cabo en mostrarlo, así que bueno, me estoy sacando esas ganitas, y por ahí, viste, le metemos algunas temitas nuevas, porque yo seguí componiendo, saqué temas en pandemia, pero bueno, no es lo mismo que un disco entero que tiene un trabajo de las pedres, y bueno, me estoy sacando las ganas de poder compartirlo, y la verdad que muy feliz, muy feliz, esperaba este momento hace mucho. Bueno, ¿qué te genera toda esta proyección que tenés, con mucho trabajo por medio, después lo que fue la pandemia también, volviendo, como decías, al ruedo, ¿no?, a los escenarios? Y la verdad que mucha energía positiva, muchas ganas, y sobre todo que es lo mío, yo, cada vez que me subo a un escenario, no importa donde sea, tampoco importa cuántas personas haya en ese lugar, en ese resto, o donde se dé, yo cierro el ojo y desaparezco, y estoy en lo mío, estoy donde quiero, estoy haciendo lo que quiero, y yo creo que un ser humano cuando logra eso, lo demás que importa. Esa es mi felicidad, ese es mi lugar, así que nada, muy muy feliz de poder estarlo viviendo, lo voy a disfrutar a pleno, y voy a salir trabajando, y bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? ¿Cómo cerramos este año? Falta todavía, pero digo, nos vamos acercando, aproximando a lo que va a ser fin de año, ¿cómo lo vas a cerrar? No, la verdad que no, no estoy, estoy tratando de pensar, viste, que por ahí uno dice, si llevas el faro atrás, bueno, vas a estar siempre viviendo de lo que ya viviste, de lo que, tus recuerdos, yo tengo millones, estuve en Canal 13, hice tantas cosas, mira que ni yo se chatran un poroto. Si lo llevo adelante al faro, me encandila y no puedo ver ni siquiera lo que viene. Yo lo voy a llevar acá, acá, en el presente, en el ahora, y acá donde estoy ahora, que ya es un montón para mí, poder decir, che, ¿qué estás haciendo un miércoles a las dos de la tarde? Estoy cantando mis canciones. No importa dónde, no importa cuánta gente te está escuchando, pero estoy haciendo lo que quiero. Entonces, la verdad que no me preocupa qué pasa mañana. Y por último, ¿cuál te gustaría que sea el mensaje para todas las mujeres? Porque en este último tiempo también, a través de tus canciones, has plasmado mucho ese empoderamiento de las mujeres. Digo, ¿cuál te gustaría que sea el mensaje? El mensaje me gustaría que sea para todos, en realidad, para mujeres, para hombres, para trans, para no binarias, para no importa el sexo, el género, nada, no importa absolutamente nada para los seres humanos, que aprendamos a vivir, que nos permitamos desarmarnos completamente de las cosas que nos han enseñado, aprender de nuevo, desaprendernos para aprender de nuevo y todo el tiempo, ¿no? O sea, que no tengamos por verdad una sola cosa, que nos permitamos escuchar al otro, avanzar, crecer y nada. Y creo que la música es un lugar que te permite mucho eso, ya sea que cantes, toques un instrumento o simplemente seas una escucha. Es muy importante, creo que es un mecanismo muy lindo para trabajar eso. Y bueno, la música que yo hago va más por ese lado, ¿viste? Más que por el hecho de, ah, nos contamos a bailar y a tomar, sino que quede algo picando ahí un rato y bueno, y el amor propio, ¿no? De quererse uno, valorarse uno y saber que el compañero de viaje que vas a tener para todo tu vida, vas a ser vos mismo. Si te caes, te tenés que levantar vos y si te está yendo bien, tenés que disfrutarlo vos. El que quiera compartir, lo que venga.